En estas imágenes mostramos lo que quedó como muestra de lo que sería el inicio de una obra de construcción de banquetas. Una plancha de cemento que el 16 de junio del presente año depositó el alcalde Juan Francisco Leal Guerra en ese lugar. Estamos hablando del perímetro sur de la Escuela Secundaria Federal número 3. En este lugar se llevó a cabo una ceremonia de inicio de obra de construcción de banquetas para la Escuela Secundaria Federal número 3 y el Cebetis número 15. Aquí estuvieron presentes directivos de los planteles ya mencionados, alumnado, docentes, incluso vecinos de la colonia Carlos M. del Pino, que presuntamente se verían beneficiados con esta obra. Pues bien, se trató de un montaje hecho por el señor ingeniero Jesús Martínez Baltasar, quien se desempeña como director de obras públicas en el municipio. Este profesional se ha distinguido por su ineptitud, por su infidelidad hacia el alcalde, a quien ha traicionado su confianza desde el inicio de la gestión administrativa. La construcción de las banquetas por el lado del Cebetis, al haber utilizado un material de pésima calidad, muestra fracturas en las planchas de concreto. Son menos de dos meses y esta obra no tiene fin, no ha concluido y lo que está entregado o supuestamente terminado, tiene grandes deficiencias. Así pues, vemos como el señor director de obras públicas envuelve al señor presidente municipal en una pifia de trabajo, engañando a todo mundo, sin haber concluido, sin haber dejado constancia de lo que realmente se quiere para el país.